Con cariño para la pieza de mi amada Besa Tortorellitas De todas partes tus hijos, aquí estamos pueblo querido De todas partes tus hijos, aquí estamos pueblo querido Disfrutando de tus paseos, Parque Nacional Toro Toro Disfrutando de tus paseos, Parque Nacional Toro Toro Parque Nacional es mi pueblo, por su belleza sin igual Parque Nacional es mi pueblo, por su belleza sin igual Las cavernas y el verde, orgullo de nuestro pueblo Las cavernas y el verde, orgullo de nuestro pueblo Así lindo es nuestro pueblo, Donatillo Ya se cocen por tus calles, delegaciones y turistas Ya se cocen por tus calles, delegaciones y turistas Admirados de tu belleza, Parque Nacional Toro Toro Admirados de tu belleza, Parque Nacional Toro Toro Parque Nacional Toro 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 De todas partes tus hijos Aquí estamos pueblo querido De todas partes tus hijos Aquí estamos pueblo querido Disfrutando de tus paseos Parque Nacional Toro Toro Disfrutando de tus paseos Parque Nacional Toro Toro Parque Nacional es mi pueblo Por su belleza sin igual Parque Nacional es mi pueblo Por su belleza sin igual Las cavernas y el vergel Orgullos de nuestro pueblo Las cavernas y el vergel Orgullos de nuestro pueblo ¡Nos vamos! Bailando, bailando Don Lucio Gómez Hasta Chupisaca Don Vicente Esa doña Maxi ¡Vamos Selena! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!